Innovativa es un encuentro digital de entrepreneurship y de innovadores en Buenos Aires que se desarrollará mañana martes 27 con el auspicio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La robótica es uno de los temas a exponer y su creciente y reciente crecimiento exponencial que promete tener un efecto democratizante, especialmente en lo relativo a la movilidad y la salud. Ya hemos cubierto bastantes notas con respecto a esto, no solo en Clic, sino también en Encuentro. Por eso convocamos a Ernesto Rodríguez Leal, que es expositor de la ponencia La robótica contra la pérdida de movilidad en Innovativa mañana y nos acompaña desde el Buró de CNN en Buenos Aires. Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos. Me pregunto, claro, la palabra clave acá es el hecho de que sea un factor democratizante porque en realidad la necesidad es para poder vivir una vida digna de toda esta gente. ¿Cómo es que en los últimos años se hizo realidad el tema de los exoesqueletos? Claro que sí, Guillermo. Primeramente, muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio. En sí, los exoesqueletos ya han estado en desarrollo y se encuentran de forma comercial en los últimos años en varias partes del mundo. Sin embargo, uno de los temas que ha hecho difícil su adopción es precisamente el alto costo de estos dispositivos. Estos dispositivos pueden encontrarse en el mercado en precios desde los 67 mil hasta los 125 mil dólares por las piernas, por trajes para las piernas. Entonces, esto hace en la mayoría de las ocasiones que la gente que requiere esta tecnología no pueda acceder a ellos. Pero si el problema es el dinero y hay organizaciones y acciones de caridad y países, ciudades, poderosas, empresas que puedan ayudar, al final el dinero no sería un obstáculo. Pero vamos un poquito más atrás. El diseño de estos aparatos, si le podemos llamar así, la multiplicación de estos aparatos gracias a la revolución digital. Y me pregunto, el peso del mismo más el peso de la batería, ¿cómo se logra combinar ese efecto para que sea fácil su uso y beneficiario? Precisamente el peso es uno de los retos técnicos que esta tecnología presenta. Como tú bien mencionas, los materiales avanzados, la impresión digital, la fabricación digital, permite que cada vez se experimenten con diversos tipos de materiales y técnicas novedosas de manufactura, que incluyen, por ejemplo, fibra de carbón o compuestos de plástico reforzado, que se combinan con aluminio y otros materiales que pueden permitir que esos trajes sean cada vez más ligeros. Pero aún las baterías, como tú comentas, es un problema técnico que no ha sido del todo resuelto y que hace que esos trajes sigan siendo todavía pesados para el usuario. Y eso obviamente también es un tema que impacta de forma negativa para la adopción masiva de estos dispositivos. Me imagino que un exoesqueleto, por ejemplo, para su adopción, para su manejo, por una persona que está impedida para hacer movimientos, debe requerir una conexión íntima con impulsos cerebrales. ¿Cómo se logra que ese aparato que está de alguna forma conectado con las piernas o los brazos de una persona imposibilitada, ¿cómo se logra que se haga el movimiento desde el cerebro? Claro. Como bien mencionas, la técnica de levantar o de poder adquirir señales de la corteza cerebral es una opción para el control de esos dispositivos que ha tomado más fuerza en los últimos años. Aún como quiera, presentan varios retos técnicos, porque, por darte un ejemplo, los tiempos de cómputo para poder hacer la clasificación de la intención de movimiento de cada persona, hace que esto sea difícil de controlar en tiempo real. O sea, todavía toma mucho tiempo de cómputo para que la computadora, para que el procesador pueda determinar cuál es el movimiento que el usuario está pensando hacer, a pesar de que estos han sido ya entrenados de forma extensiva por un algoritmo de inteligencia artificial para poder identificar esa intención de movimiento. Entonces, hoy en día esto representa un reto también para la adopción de los exoesqueletos actuales. Se combinan diversos métodos para su control. Tú mencionaste ahorita uno que es por medio de señales cerebrales. Otro que está un poco más maduro es utilizando señales musculares, que son sensores bioeléctricos. Todo esto es superficial. Claro que las tendencias van hacia lo invasivo, en tener ya electrodos que penetren tanto la corteza cerebral como también las fibras musculares para poder tener una mejor adquisición de señal. Obviamente esto representa otras complicaciones y también temas regulatorios médicos, pero aún así los algoritmos utilizando estos dos métodos de señales, tanto musculares como cerebrales, todavía tienen diversas áreas de oportunidad. Aparte, los exoesqueletos comúnmente se equipan con otros sensores como lo son acelerómetros o también para poder medir en las articulaciones cuáles son los ángulos incrementales de las mismas para poder tener un mejor control redundante y que esto pueda ser seguro para el usuario. Entonces yo creo que veremos en los próximos años una incursión más madura hacia el control por señales cerebrales. A medida que vaya creciendo cada vez más la inteligencia artificial, este es el año de la inteligencia artificial y hay que tomarle ventaja. Ernesto Rodríguez Leal, fundador de Wear Robert y de Silicon Valley Hub, buena suerte mañana en Innovativa y muchos éxitos en la presentación. Gracias.